Hola señores, y otra vez les traigo otro video aquí para enseñarles cómo desbloquear la área de Packet Punch. Es algo complicado, pero con práctica se puede y lo lograrán completar a ustedes mismos. Son cuatro áreas rituales que tienen que completar en Shadow of the Evil, y bueno, empecemos, sin más que decir, empezamos y les explicaré qué tienen que hacer. Empezando la ronda, tendrán que correr hasta la puerta. Abrir la primera puerta es el mejor método antes de todo. Es lo que yo recomiendo. Tendrían que correr hasta este lado donde está este faro morado, donde puedes convertirlo en un monstruo y se convertiría en un monstruo. Prendirían rápidamente Staminop y correrían para abrir esta grúa, luego se subirían hacia arriba para desbloquear la puerta y puedan entrar al área donde se hacen las invocaciones de rituales o esa cosa. Abrirían la puerta, se saltarían aquí arriba, golpearían esa puerta para desbloquear, prenderían el Quick Revive y la caja, y eso sería el modo más fácil. Y no tendrían que ocupar doble vez el modo monstruo. Ya después vendrían y agarrían la pieza que cayó de la caja de la grúa, y se dirigirían hacia el lugar del ritual que hayan abierto la puerta de ahí atrás. Tenían que matar primero antes las brujas, eso ya es necesario si ustedes, decisivo si ustedes quieren. Agarran la llave para empezar todos los rituales y correrían hacia arriba para empezar el ritual. Colocarían la parte que agarraron de la caja y darle otra vez para poner la llave. De ahí empezarán a salir brujas y solamente tienen que sobrevivir el tiempo necesario para que se termine el ritual. En un solo jugador es menos tiempo, pero si juegan más de dos jugadores o cuatro, se toma más tiempo. Entonces recomiendo que tengan cuidado ahí cuando hagan eso. Y recomiendo que se se queden los cuatro jugadores ahí porque dan 500 puntos por cada vez que completes el ritual. Agarrarían la pieza y se dirigirían al siguiente lugar. En esta ocasión yo me fui a donde están Juggernaut, es lo que yo siempre hago, pero ahí despiden de ustedes cual quieran hacer cual ritual. Yo recomiendo que hagan el ritual donde aparezca Juggernaut. Ya tengo otro video de ese para diferenciar en qué partes aparecen los perks. Juggernaut, Speed Cola y Double Tap. Si lo quieren pasar a checar aquí dejaré en la descripción. Y se dirigirán al siguiente. Yo en este caso como ya he dicho me dirigí al Juggernaut. Ya aquí abrirán la puerta y se irán a donde pueden convertir en modo bestia. Se convertirán en modo bestia y se subirían ahí, se jalarían con esa cosa como Spider-Man. Y de ahí yo prendo el Juggernaut, prendo la puerta y me voy corriendo a prender la caja. Hay otro modo pero ese yo creo que se los enseñaré más después para abrir más rápido las cosas sin ocupar doble vez en modo bestia. Abría esa puerta y agarría la pieza. Ya después irían a donde está la puerta y la abrirían y ahí derecho, justo derecho donde están ustedes estaría otro de esas antorchas para convertir en modo bestia. De ahí agarrarían al mero edificio que está enfrente y prenderían esa cosa para abrir el lugar donde se puede hacer el ritual. Ya abierta la puerta, correrían hacia adentro donde el sacrificio y pondrían la pieza. Otra vez empezarían a salir brujas y pues solamente hay que durar. Ya después de eso agarrarían otra vez las piezas y se me olvidó decirles, cuando agarren la segunda pieza aparecerá uno de esos monstruos de tres cabezas alienígenas de esos grandotes. Entonces tengan preparado un arma para poderlo matar. Esto aparecerá cada vez que hagan la segunda ritual. Entonces les recomiendo que tengan cuidado. Ya de ello tomaría el tren y me iría hacia los canales donde es el detective Waterfront. Si quieren ir a Waterfront es donde está el boxeador y ahorita donde estoy el lugar, no me acuerdo como se llama, pero este lugar es donde están los carros y es el lugar de la mero. Ya si vienen llegando del tren hacia los canales convertidos en monstruos, se colgarían ahí para abrir el lugar del ritual del detective. Este lugar es del detective. Correrían, abrirían el poder para abrir la puerta. Bajarían corriendo y golpearían la estuata que está aquí atrás de esta cajita. De ahí brincarían abajo para electrocutar esta cosa y poder abrir donde está la pieza. Ya después otra vez irían al otro lado para convertirse en monstruo otra vez. Y irían abajo para romper la pieza donde abrieron hace ratito la jaula y abrirían la puerta. Es lo único que tendrían que hacer ahí por el momento. Y se irían otra vez al lugar del ritual para empezar el siguiente ritual del detective. Ya aquí básicamente lo mismo. Pondrían la pieza y saldrían brujas hasta que agarraran al animalito o a la cosa que le dan después del sacrificio. Y se irían por el último y finalmente abrirían este pack y potter. Entonces iríamos en el último sacrificio que todavía nos falta. Ya aquí en waterproof nos convertimos otra vez en modo bestia. Y yo corrí aquí hacia este lado donde está el boxeador para abrir la área del sacrificio. Y otra vez me regresé corriendo para tirar la caja que está sobre arriba de ese edificio. Y esa caja contiene el último, el cinturón del boxeador. Igualmente colocarían la pieza, el cinturón que les haya caído de la caja. Este es el lugar del boxeador y les empezará a salir brujas. Este es un espacio un poco reducido. Entonces tengan cuidado más en este lugar. Y esta sería la última pieza. Agarrarían esa cosa después del sacrificio y se dirigirían hacia abajo, hacia el riff. Para poder abrir el riff, si se acuerdan golpearon unas puertas en el modo bestia. Y esas puertas las tienen que abrir. De ahí viajarán hacia el lugar, abajo para abrir la puerta. Y se convertirán en modo bestia. De ahí correrían hacia arriba para prender el middle kick y después abrir la puerta. Ya si quieren hacer otras cosas, después yo como aquí me regreso y golpeo la caja. Y después prendo el Windows 1. Ya después de ustedes atrás estarán estos símbolos iluminando. Y de ahí se les permitirá el paso para hacer el pack and punch. Pero sin antes poner esas piezas que habíamos conseguido en los rituales. Tendrán que colocarlas cada una en cada lado. Son cuatro en total. Dos en frente y dos atrás. Tendrían que correr sobre esta pared después de colocar las dos primeras. Y de ahí habría que hacer un último ritual en frente al que están viendo ahí. Y empezarían a salir un montón de brujas y tal vez zombies. Si es que tienen esto les recomiendo que dejen un zombie. Y tengan cuidado con las brujas cuando estén completando eso. Ya después de haber terminado con el ritual que dura como 20-30 segundos. Showsman aparecerá en frente de nosotros. Y se transformará en un tipo pulpo, tentáculos, alien tendrá tentáculos. Y habremos desloqueado el pack and punch. Podremos mejorar las armas solamente una vez se nos permitirá mejorarlas. Y después de haber completado los rituales. El ritual, el último ritual. Nos aparecerá un monstruo grande de esos de tres cabezas. Que no sé cómo se llaman que se me olvida cada rato. Y tengan cuidado con ese. Ya después si quieren ver algo impresionante. Tendrían que salir afuera y mirar en el cielo. Porque aparece un pulpo grande en toda la ciudad. Cubriendo toda la ciudad. Entonces eso ha sido todo el video. Gracias por mirar. Si les gustó denle like. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya ayudado en algo. Y muy pronto te haré más videos. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!